Creo que es la primera gran retrospectiva muy merecida a un actor contemporáneo. Por lo general cuando se hacen retrospectivas universitarias o en los cineclubes institucionales, primero se desprecia mucho al actor, se valora más al director, se valora más el género, o se buscan actores clásicos o actores taquilleros. La ventaja de Johnny Depp es que combina todos estos elementos, primero porque tiene una filmografía inmensamente lucidora, por un lado, por otro lado pues pertenece al club de Tim Borton, el director de culto por excelencia de las nuevas generaciones, pero al mismo tiempo porque es un gran actor de suyo. Llama la atención que haya estado pocas veces nominado al Oscar, llama la atención que en realidad llamó mucho a la academia solo cuando empezaba su carrera y que últimamente lo tengan un poco relegado, aunque haya sido un gran creador de tipos cinematográficos, es decir, no es nada más el talento de Tim Borton el que le dio rostro al joven Manos de Tijera, por ejemplo. Yo siento que sin el talento y la creatividad mental de Johnny Depp pues no hubiera llegado muy lejos del propio Borton, como si lo ha podido hacer teniendo a Johnny Depp como su anterego, es decir, todo gran director o todo director recurre en un momento dado a un actor porque sabe que es quien le va a dar su verdadera voz, que lo va a mostrar en pantalla, es lo que hizo Alejandro Galindo con David Silva, lo que hacía Luis Rodríguez con Pedro Infante, lo que hacía Fellini con Astroianni, lo que hacía Berman con Max Moncido, es decir, la función del actor en ese sentido es ser el artista final de la puesta en imagen. Ok, eso es Johnny Depp. Johnny Depp que es finalmente el último actor al que le tuvo respeto Marlon Brando, coinciden en Don Juan de Marco y resulta que se lleva maravillosamente bien, son un par de extravagantes, o sea, de repente Marlon Brando ve en él el tipo de joven artista creativo disidente que él fue en su momento y acepta incluso trabajar con Johnny Depp en el único esfuerzo como director de Depp. Por otro lado, ¿qué tenemos de Johnny Depp? Tenemos a un hombre que se divierte mucho con sus personajes, tenemos a alguien que cuando hace Ed Wood hace a un director ingenuo, creativo, mediocre al mismo tiempo, pero que entiende el cine con una pasión de la cual no podemos ser diferentes, pero al mismo tiempo cuando crea Jack Sparrow para la serie de Piratas del Caribe, crea al personaje definitivo de lo de la primera década del siglo XXI. Es decir, un pirata bisexual, un pirata que nunca sabemos si está borracho o está drogado o si simplemente es tonto, al que le pasan las cosas por casualidad, pero que es un gran sobreviviente, incluso de sí mismo, de su propia psique. Es un personaje tremendamente moderno, es un personaje que de hecho ha permitido revitalizar el género de la aventura y el género de la acción en terrenos a donde no se atrevió Spielberg con Indiana Jones. Es decir, de hecho, cuando retoma el personaje Indiana Jones Spielberg se siente que ya está teniendo que adecuarse a la influencia de los piratas del Caribe del nuevo cine de acción. O sea, estamos hablando de muchos méritos en un solo actor que lleva 15 años de carrera y que además está en pleno momento, está con una frescura brutal. Entonces, yo insisto en que la retrospectiva que presentó la Universidad Autónoma Metropolitana es un ejemplo de cómo debemos concentrarnos y fijarnos en ciertos actores. Posiblemente sea ya necesario que nos fijemos en las carreras de gente como Leonardo DiCaprio y de otros actores que están realmente haciendo la diferencia en esta generación. En un momento dado habrá que ver hacia dónde se encamina James Franco después de 127 horas, la película de Danny Boyd. y valorar el trabajo del actor como un autor intrínseco, pero al mismo tiempo como el miembro de un equipo de creadores, en donde finalmente al actor, por eso muchas veces lo confunden con el artista, porque es finalmente el que aparece en el lienzo. Pero al mismo tiempo tendremos que entender que ese artista dice las cosas que escribe un guionista, pero que al mismo tiempo son la visión de un director. Todo esto es lo que le da fuerza, presencia, profundidad y trascendencia al trabajo de los grandes actores, y eso es Johnny Depp.